Industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Bueno, lo habíamos anticipado, Víctor Bravo es el responsable de Segur Plus. Vamos a charlar con él. Víctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Claudio? Gracias por atendernos. Bueno, en este ciclo de charlas que hemos arrancado con un hombre que sabe muchísimo de seguridad, tenemos que hablar hoy del tema rondas disuasivas, qué son las rondas, estas cuestiones que las empresas de seguridad, bueno, como Segur Plus puntualmente realiza y qué tan útiles son. Bueno, Claudio, primero, como siempre, permítime comentar que las empresas de alarmas, las empresas de seguridad electrónica, tienen la obligación de ser empresas de seguridad física. Quizás esto es algo redundante, que ya lo he dicho, pero quiero que sepa el público en general que contratar una empresa de alarmas que no esté habilitada en la provincia de Buenos Aires puede generar multas de hasta más de 300.000 pesos, o sea, un cliente final, un consumidor final que no lo sabe y está con una empresa de alarmas no habilitada, según la ley 12.297, puede ser punible de multas de hasta más de 300.000 pesos. Eso es algo que lo quiero dejar aclarado porque ha ocurrido, está ocurriendo en provincia de Buenos Aires y la gente realmente se sorprende y después empieza a ver qué soluciones tiene. Entonces, este servicio de rondas y recorridos surgió como una alternativa para desalentar ilícitos, como medio de prevención y de precaución para riesgos en edificios, por ejemplo, o en predios importantes, o en industrias, o ya en casas quintas, o en situaciones que hubieran tenido algún tipo de delito a la propiedad, o vandalismo, o algún asalto o daño, nos contrata a nuestros vigiladores, a nuestros móviles y se hace una rutina sin un horario preestablecido donde nuestros móviles, con sus balizas y el personal, tratan de denunciar o de evitar en ingresos o en lugares donde no son muy tenidos en cuenta a la hora de vigilar, el, vuelvo a decir, ¿no?, el desalentar los delitos. Correcto. Y estamos hablando de personal especializado, personal que evidentemente también, al igual que la empresa, está debidamente inscripto para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Claro, Rodolfo. Lo que pasa es que un objetivo, un predio, como en este caso, primero debe estar registrado como objetivo en la dirección provincial de empresas de seguridad privada. Primero que el objetivo debe estar declarado. Los vehículos tienen que estar declarados, los equipos de comunicación que utilizan tienen que estar declarados, el personal debe contar con un informe obligatorio, con antecedentes penales, con certificados biométricos que se realizan de cada uno de ellos. Más allá de esta situación tan particular, también deben tener el cumplir el protocolo para el tema del coronavirus, ¿no es cierto?, que en este momento es invalorable tener en cuenta, tanto para el personal como las personas que tengan contacto con nuestra gente. Esto se realiza poniendo en el predio, ya sea en un edificio, en sus cocheras, en sus patios, en los Zoom, en los amenities, puede haber ya seguridad física o no. Se ponen unos touch en distintos lugares que son los que sí o sí el vigilador tiene que hacer al momento de una ronda en el predio contratado. A ver, explíquenos un poquito qué es un touch. Bueno, es un botón que permite, mediante un software, definir para el cliente final a qué hora pasó, cuántas veces pasó, y si el vigilador dio estricto cumplimiento a su recorrido en el predio. Es un registro que queda para la empresa y para el usuario de que el vigilador estuvo en ese lugar a una determinada hora. Estamos hablando de recorridos, no sé, por adentro de edificios, de empresas, es decir, distintos puntos que él tiene que tocar para que, digamos, si no llega físicamente a ese lugar, no lo pueda hacer. Exacto. Imagínate, Claudio, que esto puede ser detectado físicamente por el personal profesional, detectar un principio de incendio, puede brindar cooperación al personal policial, genera un método de prevención inmediato, y lo único que se solicita es que el predio cuente con una iluminación suficiente, pero te cuento de, bueno, hemos pasado en edificios situaciones de todo tipo, de lo que te puedas imaginar, de asaltos, personas heridas, principios de incendio, realmente los predios que hoy cuentan con este servicio, hace años que están con nosotros, entidades financieras, de todo tipo de situación que pueda generar algún riesgo mayor que pueda darse una casa de familia. Pero, si la casa de familia también tiene una situación particular, con este servicio de ronda se desalienta. Bien, Víctor Bravo, bueno, la reflexión también, escuchándolo, bueno, me hace pensar en que esto va muy de la mano con la tecnología, que es también muy importante que las empresas de seguridad cuenten, no solamente con habilitación, sino con tecnología, como en el caso de Segurplus, ¿no? Sí, exacto, Rodolfo. Por eso también nosotros quiero que se sepa que, por esto digo de la obligatoriedad de que esté habilitada la empresa, porque es importante frente a la situación de un seguro, a la situación de que se dé algún tipo de imprevisto con el vigilador, que se encuentren delincuentes en el predio o lo que sea, y también se acompaña con sistemas de cámaras, con sistemas de seguridad electrónica, pero, lógicamente, baja muchísimo los costos de lo que hace a personal físico para el control de un predio. Víctor, le mandamos un abrazo grande, gracias como siempre, y bueno, la seguimos próximamente. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre, muy atentos. Víctor Bravo, responsable de Segurplus. Si quieren comunicarse con Víctor o con gente de Segurplus, bueno, porque por ahí no lo habían analizado, los costos no son tan altos, y se están ahorrando mucha plata en lo que tiene que ver con seguridad y, bueno, lo que podría llegar a pasar. Exactamente, plata y dolores de cabeza. Y dolores de cabeza, ni hablar. Bueno, cerremos y acaban todos los datos para ubicarlo a Víctor y a la gente de Segurplus. Presentó Segurplus. Mañana es tarde. Hoy, Segurplus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segurplus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Alarmas para propiedades, comercios, 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 Gracias por ver el video.